Y la verdad que es un orgullo demasiado grande que te puedan reconocer así Es algo inusual que no pasa siempre La verdad que es sorprendido porque de tantos chicos buenos con mucho talento que hay Me dirigieron justamente a mí Y nada, no hay nada más orgulloso que poder levantar tu bandera enfrente de todo el país ¿Qué sentías ahí cuando todos cantaban el himno? Y la verdad que sentía mariposas en la panza Era como estar enamorado y lo canté con todo el... ¿Qué expectativas tenés para estos juegos Evita? Y las expectativas son poder aumentar el récord que lo tengo en 1.95 La idea es aumentarlo para en el siguiente juego ponerlo un poco más difícil Para los otros atletas poder obtenerlo ¿Tenés mucha confianza? Sí, la verdad que mi entrenador y yo venimos trabajando muy duro para esto justamente Y esperemos que los resultados se logren